Hola a todos, bienvenidos a la segunda parte del recuperado de oro con vinagre, sal y agua oxigenada. Estas son las placas ya después del proceso, aquí se puede ver, aún quedan trozos de oro chapado, porque aquí llevaba un pegamento, aquí estaba el teclado, llevaba un pegamento aquí, entonces el ácido, digamos, el vinagre y la sal, pues no pudo quitar el oro porque estaba el pegamento ese. Pues en todos los casos, pasó casi en todos los casos, pasó lo mismo. O sea que las tarjetas y los teléfonos móviles van muy bien con vinagre y sal. Aquí está nuestro líquido. Bueno, de aquí tengo que quitar, no sé por qué se ha puesto tan verde, lo quité del vaso donde estaba inicialmente y lo puse otra vez aquí. Ahora lo tengo que quitar con una jeringuía despacito, le voy a quitar todo el líquido sobrante, lo voy a tirar, huele a, huele muchísimo a vinagre. Buah, huele que apesta a vinagre. Entonces, ahora voy a quitar el vinagre. Bueno, ya he quitado la solución con esa jeringuía. Es bastante grande. ¿Por qué he usado la jeringuía? Porque así en este caso no se distorbe el líquido, digamos. Puedo separarlo fácilmente sin tener que estar filtrando líquidos de solución. Pues aquí tengo lo que era vinagre, sal y agua oxigenada. Pues separe y aquí eché agua normal de casa. Espero no estropear el proceso. Estoy esperando un poquito a que el oro se vaya depositando al fondo. Y voy a quitar con la misma jeringuía, voy a quitar todo ese líquido. Lo voy a poner aquí y luego lo voy a tirar, que es vinagre. O sea, no es nada químico. Incluso si lo tiras a la tierra, o sea, no hay nada contaminante. Es vinagre. Vinagre y sal. Nunca contamina nada. Aparte de que contiene cobre, pero no pasa nada. O sea, no afecta nada. Pues luego voy a lavarlo varias veces. Lo voy a filtrar y luego volveré a lavarlo otra vez. Bueno, he lavado el líquido varias veces, tres o cuatro veces. Pero el oro sigue siendo atascado aquí. Creo que se puede ver. Creo. Sí, está atascado ahí con esa especie de líquido verde. A ver cómo lo soluciono para limpiarlo. Bueno, he añadido un poquito de clorhídrico. Aquí se ve todo el oro. Pues el líquido se ha puesto bastante transparente. De todos modos ha cambiado de color y de textura. Esa pasta verde ya se ha ido. Entonces hago aquí lo que me queda. Pues es el oro flotando. Un millón de trozos pequeñitos. Lo que pasa que no hay mucho porque fue solamente un experimento. A ver si de verdad funciona. Pues sí, funciona. Funciona sin ningún problema. Y ahora pues simplemente voy a añadir un poquito de ácido nítrico. O si no, un poco de nitrato de potasio o de sodio. Y hasta agua regia y luego a refinar. Pero el olor se recupera fácilmente sin ningún químico. Simplemente agua oxigenada, vinagre y sal. Alguien me mandó una sugerencia. Si en vez de agua oxigenada se puede usar la bomba de aire. Yo creo que se puede usar. Lo voy a intentar. Voy a seguir experimentando. A ver si incluso con vino o que sé. Otras cosas se pueden... Un jugo de limón. No lo sé. De todos modos. Aquí está el oro. Poco porque había pocas placas. Pocos circuitos. Pero si hay gran cantidad. Pues se puede recuperar más. Y luego en otro vídeo. En un vídeo siguiente. Intentaré a ver si puedo. Recuperar el oro. A partir de aquí. Sin usar ningún químico. O sea. Sacarlo con vinagre y sal. Y luego. Pues intentar usar. Otras cosas. Que sean más comunes. Como cloro. Y otras cosas. Para tener el oro. Sin tener que usar. Ningún tipo de químico. Que se encuentre difícil. O sea. Sé que hay países que. El clorhídrico y el nítrico. No se encuentran tan fácil. Así que. Voy a desarrollar un método. Para. Recuperar el oro. O sea. Tener el oro en la mano. De forma. De forma. Simple. Sin complicaciones. Demasiada. Así que de momento. Aquí os dejo. Si. Os ha gustado el vídeo. Pues no olviden darle. Like. Y subscribe. A mi canal. Y nos vemos en el siguiente. Bye. 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 Gracias.